James Rodríguez y la emoción total tras llegar a la final de la Copa América, reacción emocionante de Colombia tras alcanzar la final soñada. Así empezamos con un nuevo compilado deportivo aquí en Gol Viral. Arrancamos. La emoción de James Rodríguez tras lograr el pasaje a la final de la Copa América y la importante marca que le arrebató a Lionel Messi. La figura de Colombia superó a Leo en un registro histórico del certamen y palpitó la definición de este domingo ante la selección argentina en Miami. La Copa América 2024 ya tiene su final porque este domingo desde las 21 hora argentina se enfrentarán la vigente campeona, Argentina, ante la Colombia de Néstor Lorenzo, luego de que la tricolor doblegó a la Uruguay de Marcelo Bielsa en una dramática semifinal disputada en Charlotte. El gol de Jefferson Lerma finiquitó el resultado y también fijó una marca en la historia de la competición, que lleva el nombre de James Rodríguez. El emblema del segundo finalista llegó a su sexta asistencia en la presente edición, superando las 5 de Lionel Messi en 2021. Igualó al líder del registro, el brasileño Alex, que lo logró en 2004, según informó el estadígrafo Mr. Chip. Este logro individual sirvió para alimentar la ilusión de un país que quiere su segundo trofeo después del logrado como anfitrión en 2001 y James se quebró al recordar todo su paso con esta camiseta. Para mí, llevo casi 13 años aquí queriendo esto, estamos felices. La emoción del futbolista sudamericano obligó a cortar la entrevista y minutos después manifestó la importancia de esta victoria mientras intentaba reprimir sus emociones ante las cámaras. Estamos muy felices, fue una semifinal dura. Quedarse con 10 en esta Copa, y más contra un rival con tanta jerarquía y jugadores buenos, es duro, pero los muchachos supieron aguantar, hicieron un trabajo fenomenal, declaró en referencia a la expulsión de Daniel Muñoz. Vale recordar, el hombre de 32 años acumula 9 pases gol en todas sus ediciones de Copa América, 6 en 2024, 2 en 2019 y 1 en 2016, segundo en el ranking histórico, justamente por detrás de Messi, quien acumula un total de 18, 1 en 2007, 3 en 2011, 3 en 2015, 4 en 2016, 1 en 2019, 5 en 2021 y 1 en 2024, según refleja la página especializada Transfermarkt. Más allá del logro individual, James Rodríguez se refirió a la excelente comunión que se respira en el plantel. Es muy fácil cuando tienes hermanos al lado, solo intento que mis compañeros jueguen bien dentro del campo, pues fuera es mucho más fácil porque me llevo muy bien con todos. Estamos pasando por un buen momento, el domingo será una dura final, pero tenemos hambre, eso es lo más importante, añadió. El capitán del equipo analizó el encuentro contra Uruguay y cuestionó el arbitraje de César Ramos en los Estados Unidos. Hicimos un excelente partido, el árbitro no ha estado bien, los chicos que han entrado defendieron bien. El partido se puso muy complicado ante un rival duro, una merecida final. Estamos viviendo un sueño, lo más importante es estar bien, sentenció. Colombia tuvo que jugar todo el segundo tiempo con 10 hombres y su técnico Néstor Lorenzo tuvo que adoptar un esquema más defensivo. Uruguay, con la necesidad, redobló la presión sobre la portería colombiana, a lo que ayudó la entrada del histórico Luis Suárez, quien en el 70 sacó un poderoso disparo que rozó el poste derecho de Camilo Vargas, pero no pudo hacer más. Incluso ya en el final, el colombiano Mateus Uribe tuvo dos grandes oportunidades de liquidar el partido con un par de remates solo frente al arco uruguayo, pero uno lo echó por un costado y otro terminó impactando el travesaño. El partido terminaba de manera eufórica para los colombianos. Ahora se enfrentarán a Argentina en la final, pero sin el servicio de Daniel Muñoz, una de sus fichas clave. ¡Qué gran momento para hacer historia! ¡Habla Cámez! Hicimos un excelente partido, el árbitro no ha estado bien, pero bueno, cuando queremos, los chicos que han defendido han entrado bien, el partido se puso muy complicado, ante un rival duro y bueno, una merecida final. Tienen 50 millones de personas latiendo en Colombia, son conscientes del momento que acaban de marcar para un país. Para mí, yo casi 13 años aquí, queriendo esto, estamos felices, disfruten. Muy pero muy felices, fue una semifinal dura, quedarse con 10 en esta copa y más con tu rival de ellos, con tanta jerarquía, con tantos jugadores buenos es duro, pero los muchachos supieron aguantar ahí, hicieron un trabajo fenomenal. Tanto sacrificio, las familias, están ustedes concentrados hace casi dos meses, ¿qué expresarle a ellos? Es duro, es duro, pero cuando uno tiene ganas y cuando uno es muy feliz acá, pues es todo mucho más fácil. Yo creo que estamos pasando por un buen momento, el domingo va a ser una final dura, pero tenemos hambre y eso es lo más importante. Usted cumple 33 años en dos días, James, lo que significa para este camerino, le colocaron una corona, Lucho Díaz lo hizo en el partido anterior, es el líder. Exprésenos qué se maneja en el camerino con respecto a usted. No, creo que es muy fácil cuando tú tienes hermanos al lado, es demasiado fácil, entonces yo solo intento que mis compañeros dentro del campo jueguen bien y pues fuera es mucho más fácil porque todos me llevo súper, absolutamente todos. 600 partidos, el más importante de su carrera va a ser el 601, el del próximo fin de semana en una final frente a Argentina, ¿lo soñó así? Sí, seguro. Yo creo que estamos viviendo un sueño ahora mismo y lo más importante es estar bien. Gracias James. Bueno, ahí teníamos a James. Solo felicidad, felicidad, orgullo, porque lo hemos venido trabajando, ¿no? Desde el primer partido hasta hoy en día lo hemos venido trabajando, creo que dentro de todo lo hemos merecido y siento total orgullo por cada uno de nuestros compañeros y cada uno de nuestros jugadores. Lo hemos hecho genial, hemos entrado al campo con la mentalidad ganadora y eso nos ha llevado muy lejos. Es un sueño, es un sueño. Sueño hecho realidad que desde pequeño siempre lo tuvimos trazado y hoy en día que se cumpla para mí, para cada uno de nosotros, creo que nos llena de mucho orgullo y de mucha felicidad. Toca disfrutar este momento que muy poco se ve en el fútbol y tratar de descansar ahora para lo que se viene, que va a ser súper importante. Lucho, cierra los ojos y recuerda la foto con James Rodríguez, se saca en el Barranquilla, James con la Selección Colombia y hoy están a portas dos figuras de la Selección Colombia de jugar una final contra Argentina. ¿Lo soñó así? Perdón. No, está bien. Y la familia también, que los está esperando, que se sacrificaron por ustedes. Yo le dije a él, a James siempre se lo ha hecho saber, que desde el momento en que llegué a la selección, le hice saber que siempre ha sido mi ídolo. Tanto él como Falcao, como Cuadrado, que los veía jugar desde pequeño. Poder compartir con ellos me llena de orgullo. Y se lo vivo diciendo, eres un crack, eres un crack, te admiro mucho, te lo mereces y nada. Toca descansar, descansar y preparado para lo que se viene. Estoy muy orgulloso de esta familia y se que vamos a lograr con la ayuda de Dios. ¿Tu homenaje fue cuando le colocaste la corona en el gol que se metió en el partido anterior? Sí, él se lo merece. Esta es la copa de él, sin duda. Lo estamos viendo en el mejor nivel, porque sabemos lo que él ha pasado, lo que ha sufrido. El fútbol es de momentos así. El fútbol le dio una revancha y él lo está demostrando. Tiene mucha jerarquía, tiene mucha capacidad para jugar, para dar una asistencia, para jugar al fútbol como se tiene que jugar. Entonces él se lo merece, se lo merece mucho. Yo creo que acá sobre todo más de lo individual sale lo grupal, pero él, él sin duda alguna se lo merece mucho. Y estoy muy orgulloso de primero verlo por televisión y hoy en día poder compartir con él y ver lo que está haciendo. Solo queda disfrutar, disfrutar de estos momentos lindos que nos da el fútbol. Y bueno, tratar de descansar, que va a ser importante para lo que se viene. Muchas gracias. Gracias a ti, papá. Ese gran paso que hemos dado, hemos sufrido, hemos luchado, que la verdad muy contento. Creo que no hay palabras para explicar todo esto, pero el tiempo dio es perfecto. Nos tenía esto bien guardado. Ahorita lo disfrutamos y ya pensamos también en lo siguiente. Creo que nos falta un paso más para conquistar lo que queremos. Jefferson, hoy no se jugó, hoy también tocó pelear y se esperaba eso de la Selección Colombia. ¿Cómo lo vio en ese ítem que lo mencionaba el profesor Néstor Lorenzo y también el entrenador Marcelo Bielsa? Hay partidos en los que toca luchar y hoy fue ese partido. Bueno, se nos complicó las cosas en el segundo tiempo. Sabíamos que ellos iban a venir por el hombre menos que teníamos, pero ese equipo ha mostrado valentía, carácter y deseo. Y deseo de gloria. Y por eso hemos batallado, hemos aguantado toda esa avalancha que se nos ha venido. Pero a pesar de eso hemos tenido opciones para matar el partido. Lásimosamente no las concretamos, pero nos vamos muy positivos de cara a lo que se viene. Ahora a pelear, a recuperarnos de la mejor forma y estar contentos. Creo que es motivo de felicidad, no hay otra cosa. Bueno, cuénteme el gol. ¿Cómo fue? ¿Se posicionó? ¿Llegó esos momentos previos a ese golpe? No, es algo que teníamos hablado. Es una jugada preparada. Se lo dije a Dao. Ataca tú, yo me quedo atrás. Se les pasó y fue perfecto. Perfecto el momento para cambiar eso. ¿Qué tiene James Rodríguez que los tiene a todos ustedes llevándolo y acogiéndolo para lo que se está logrando en este momento? ¿Es el líder que tiene la Selección Colombia? Esto está siendo un gran líder, muy positivo. Está uniendo a todo el equipo y la verdad que llena llena de ilusión, saber que estamos todos comprometidos, disfrutando cada momento. Creo que toda esa concentración ha sido de unión, de hermandad, familiaridad, todas esas cosas bonitas que pueden pasar en una familia, disfrutando cada momento. y estamos cerca de conquistar lo anhelado desde que no hemos conseguido hace 23 años. Ahorita nos falta otra batalla más y Dios permita, la podemos ganar. Jefferson, gracias. Gracias. Bueno, mis cracks de Gol Viral, así finalizamos con una nueva edición futbolera el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Comenta qué te pareció el partidazo de Colombia ante Uruguay y nos vemos en un próximo video.